¡Suscríbete al canal! Yo he alucinado mucho. Y lo primero que quería preguntaros es, se supone que los actores no deben juzgar a los personajes, pero yo no sé si habéis tenido la tentación de juzgar a los vuestros y qué habéis pensado de ellos en algunos momentos determinados. En mi vida, yo nunca he juzgado a ninguno de los personajes hechos, que creo que es una gran equivocación. Yo amo a mi personaje con sus defectos y sus virtudes. Para nada. Macarena no se iría de cañas con Merche, porque considero que es muy aburrida. Pero yo puedo entender a Merche perfectísimamente. Entiendo su comportamiento, entiendo que quiera tener un marido perfecto, ella será perfecta, el alcalde perfecto, los negocios perfectos. Sé que nadie la critique en el pueblo y que no quiere que nadie se interponga en la relación con su marido, entre ella y su esposo. Evidentemente, eso es muy humano y muy de... Las personas que amamos profundamente, pues, nunca consentiríamos eso. Yo no puedo interpretar un personaje desde el principio. Es imposible, para mí. No, 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 no puedo. Una cosa es no juzgarlo y otra cosa... O sea, es decir, yo no lo justifico, pero lo intento entender. No juzgarlo de antemano, para nada. Ni siquiera con un personaje como Fabio Santoro. No, no lo justifico. Hola, pues yo quería preguntar a los dos, ¿cómo de estimulante va a ser el viaje para el espectador de esta serie de áreas de la Iglesia? Pues igual de estimulante, que fue... Es como si te comieras un dátil. Me río porque antes, en la entrevista de antes, Miguel Ángel se comió un dátil y yo no sé si es que tiene tanto azúcar que se le dio un subidón. La das comidón. Es como si te comieras un dátil. Pues va a empezar sentadito en el sofá y va a acabar dando brincos por la habitación, porque es un secuencia tras secuencia, es un no parar, que además es un virtuoso, Alex, en los montajes. Montar las películas, o sea, tú ves, lees una secuencia, la estás rodando y después tal y como la montas es totalmente distinto como tú te lo habías imaginado o lo habías rodado. Nada, una montañita rusa, montaña rusa de emociones, de subtítulos, de todo. Una montaña rusa emocional, ver una película de Alex. Si yo lo que tú dices, Magarena, de cambiar de posición, de empezar en una postura en el sofá o donde sea y al rato darte cuenta de que estás boca abajo o tal, a mí me ha pasado literalmente, vamos, viendo los cinco capítulos que he visto. De resoplar, ponérseme los ojos en blanco y hacer muchísimos apavientos, es decir, pero no puede ser el corazón acelerado. Es decir, menos más que estás tú aquí porque yo solo esto no lo veo ni no puedo ver esto, me da un pasmo aquí, me dan los siete males, pero de disfrute, quiero decir, de lo que es, bueno, lo que es el espectáculo del fantástico. Bueno, yo tengo, bueno, una pregunta para uno, otra pregunta para otro, ¿vale? Empezó por ti, Magarena. En la serie vemos a tu personaje pasarlo mal. ¿Es complicado cuando terminas de rodar o terminas de ensayar o lo que sea desconectar realmente con lo que le pasa a este personaje? O sea, por ejemplo, ¿tú tienes pesadillas? Ya mi cara lo dice todo. No, para nada, no. No, no, hay gente que le cuesta más. Yo cuando hice musarañas me decía mi marido que me costó mucho desconectarme y que después venía a casa y que era como un poco así como mala y como llena de neuras como el personaje, pero no, pero, pero en este me desconectaba fácilmente, ¿eh? Porque también, también te voy a decir una cosa, yo no rodaba, o sea, a mí no me pasó como a Miguel Ángel o Megan que es que rodaron, yo creo que el 90% de los días, yo rodaba de forma bastante porádica, ¿eh? Yo hago una escena dramática. Termino, acción, espero que me aplaudan un poco. ¡Ah! Y después me, y después me voy a tomar mi caña tan ricamente desconecto, desconecto, sí. Muy bien, así es. Bueno, y en cuanto a ti, Manolo, la pregunta que tenía era, ¿cómo preparaste al personaje? ¿En qué te inspiraste así como para crearlo? No tenía un referente único para inspirarme, en quién inspirarme, pero sí un poco en esa, esa sensación, esa imagen viscosa que desprenden los altos prelados de la Iglesia Católica, en ese viscosismo, en ese viscosismo, yo lo llamo viscoso, es como, ¡ah! ¿Sabes? ¿Sabes? Y esa energía como de tan... ¡Ah! 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 Tan serenos y tan melifluos y tan suaves, pero que me da muchas veces la impresión de que por detrás tiene que haber, como de hecho pasa la Iglesia Católica y supongo que todas, ahí por dentro tienen sus demonios personales campan más o menos a sus anchas. Eso fue el referente un poco, los cardenales, la curia vaticana, esa impresión. Luego me lo ocurre a nivel de acentos con un coach, el italiano sobre todo, y luego pues también intentar ese temple, esa sensación como de incorporeidad, de divinidad, de que pasan por encima de las cosas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal, Macarena? Enhorabuena por la serie. Quería saber para los dos, cuando leísteis el guión, ¿qué fue lo primero que se pasó por vuestras cabezas a leerlo, a leer vuestros personajes, a leer toda la historia? ¿Por qué es tan difícil al leer ver todas las ideas que tiene Alex y que le va a plasmarlo? Y dices, ¿cómo va a ser esto, no? Es decir, un poco que me contarais. Gracias. Sí, hola, Verónica. A mí es cierto que yo al leerlo, mi personaje me gustó muchísimo. O sea, me encantó, me parece que está muy bien dibujado, muy bien escrito, que evolucionaba de una manera muy... Bueno, coherente, a lo mejor no es la palabra, pero me gustaba la evolución que sufría el personaje a lo largo de los 8 capítulos. Me resultó una temática interesante, ¿no? Una temática interesante. Hablar sobre, bueno, las dos caras de... sobre Dios, el diablo, el bien, el mal. Como una serie que yo vería como espectadora para aprender un poco, ¿no? Para... Y luego, lo he dicho... Según lo vas leyendo, dices, ¿cómo va a tener Alex la capacidad? O sea, no lo pongo en duda, pero dirás, ¿cómo quedará el saber mezclar la fantasía con el realismo o el naturalismo de una... O con esos personajes costumbristas de una ciudad como Pedraza? O sea, ¿va a quedar bien como ensamblado todo y encajado? Y, sin embargo, quedó a la perfección. Es decir, que tú viendo la serie no... te parece todo muy creíble y verosímil. Yo vi como claves constantes en la filmografía de Alex, como dice Macarena, bueno, el género, el fantástico, el terror, el satanismo, el costumbrismo... La masa, la masa ciega como es la comunidad que sigue, que tiene un peligro tremendo, ¿no? De perder la noción de individualidad, de realidad también. El tema del humor, los homenajes a todo tipo de cines, el cine español también, cine clásico, Berlanga, serie B... Un montón de cosas. Pero yo, hasta que no he visto en pantalla la serie, o sea, yo no me podía imaginar... Yo percibía un 40% de lo que luego estoy viendo. Es decir, estoy viendo que en cómo está hecha, en cómo está filmada y cómo está montada, hay un plus que yo no era capaz... Porque igual tampoco sé leer guiones de terror, no te había trabajado nunca con él, a un nivel en que me puedo imaginar exactamente qué es lo que va a pasar. A mí me ha sorprendido muchísimo, como para bien, para mejor. Manolo, tu personaje explica al espectador, también a otros personajes de la serie, ciertas cosas que yo creo que le van a volver un poco del revés al respecto de las 30 monedas a las que hace referencia al título de la serie. Pero la pregunta es para los dos. ¿Hasta qué punto pensáis que esta serie va a remover y va a levantar ampollas en los espectadores al respecto de esas explicaciones que da y el resto de las cosas que pasan al respecto de las 30 monedas? Yo no creo que levante ampollas. Yo creo que es un recurso fantástico el utilizar... Es que no quiero tampoco descripar exactamente, pero la explicación que da lugar a la trama principal de esta serie, yo creo que es plausible en hasta cierto sentido. O sea, yo también porque soy una persona muy racional y muy agnóstica y muy escéptica, a lo mejor como yo no creo, me parece que la gente no va a creer. Yo me lo creo, entro en la convención viendo la serie y me lo creo porque está muy bien hecho y porque es una película de este género. Pero yo no creo, sinceramente, igual sí y estaría muy bien que se revolucionara la Iglesia Católica. Vamos, saldríamos ganando todos. Bueno, seguro que alguna ampollas. Si os que funcionen a sí mismos, saldríamos ganando todos. Vamos a ver, si hoy en día cualquier cosa, cualquier cosa que se diga en una serie o que pongas en Twitter o en una red social levantan pollas, porque no lleve al gusto de todos. Te quiero decir, alguna, alguna levantará, pues se acepta y ya está. Se hace en la vida. Si ahora, como se puede decir y opinar de todo, pues a alguien le sentará mal. Pues, muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo una rápida para ver si le da tiempo a las compañeras. Quería preguntar, las tres primeras características o tres primeras palabras, ¿cómo definiréis vos otra serie? Con tres palabras, por ejemplo. Trepidante. Tensa. Y... Espectacular. Uy, ¿cómo era? Religión, fantasía, costumbrismo. Yo quería preguntar que hay una especie así como de leyenda, ¿no?, o algo así, que durante los rodajes de este tipo de, bueno, de este tipo de género puede pasar algún suceso paranormal o algo así. ¿Os ha pasado dentro del rodaje o fuera, de alguna manera? ¿Una anécdota, sí? A mí para nada. Y si me ha pasado, ni me acuerdo, fíjate. O sea, que no me causaría ningún... No, 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 no. ¿Mis compañeros te han contado algo? No, yo por preguntar, eso siempre, más o menos, a veces pasa. ¿Manolo, a ti? ¿Y si pasaba? Uno de los dos creemos en esas cosas. Claro, claro. A punto de inventar una ola de un tatuaje que estaba sonriendo y por la noche, después de algo, una acción mala que hacía mi personaje, venía, lo miré y estaba llorando. Bueno, chicos, ya para terminar, de verdad, mi sincera enhorabuena, me encantó el final. Perdón, perdón. Y menos mal que no pasó nada de eso porque yo me cago. Perdón a la Verónica. Pues nada de eso, que me encantó el final, es maravilloso, no hago ningún spoiler ni nada, solamente que me encantó Macarena y Manolo. Nada más, mi tema pregunta. ¿Qué diríais a la gente para que no se pierda, para que no se pierda 30 monedas el 29 de noviembre en HBO? Pues que es una, es Alex y la Iglesia en estado puro y creo que a todo el mundo le gusta Alex y la Iglesia, no puede no gustarte y si no lo conoces o no has sido capaz de entrar en su mundo, prueba con esta serie porque te enganchará y nunca querrás salir de él. Yo simplemente diría al que me dice, pues creo que no la voy a ver, yo le diría, tú te la pierdes. Muy bien. Muchas gracias. De nada, vosotros. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias chicos, hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.